Bueno, le doy gracias a Dios porque hace mucho tiempo vengo en el ejercicio espiritual del ayuno de 40 días de pan y agua. Cuando pasó lo de la pandemia, inicié mi primer ayuno. Gracias al sacerdote Nelson Jaimes, a pesar de que las iglesias estaban totalmente cerradas, él me permitió que fuera por la parte de la sacristía y entraba conmigo. Habían dos, tres personas que asistían a la Eucaristía. Entonces, de ahí el Señor se fue llenando de muchas gracias, bendiciones. ¿Por qué? Porque yo tenía un proceso con mi esposo que mi esposo me estaba cometiendo adulterio. Estaba cometiendo adulterio. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo no sabía lo que ocurría. Y el Señor me fue mostrando poco a poco y gracias a la gloria de Dios, para la gloria de Dios, se sanó, se liberó, sanó la familia, el hogar. Hubo el perdón. Seguía orando, mejor dicho. Y yo sabía que él tuvo una experiencia hermosa con Jesús porque cuando él sabía que yo se iba a encontrar con la muchacha, con la señora, yo decía, Señor, se va a encontrar con ella, esto, lo otro, no merezco darle este desayuno. Él me decía, listame rápido que me tengo que ir. Entonces, pero yo escuché una voz en el ayuno donde me decía Jesús, era la voz de Jesús donde me decía, prepárale el desayuno y hácelo bien. Pero Jesús no, no, no se lo merece. Yo decía, sí. Y entonces, él me decía, hazlo ya. Y te cuento que los desayunos, las comidas, todo era hermoso. Sabía bien, yo no probaba nada. La comida perfecta. Entonces, ¿qué pasó? Que prácticamente esa vivencia de restauración de mi hogar se dio gracias al ayuno. Bueno, él se restauró este año, se sintió que el llamado, sin querer queriendo, fue a Padua, a Italia, a Roma. Y él dice que él sintió una paz, una tranquilidad en la iglesia y se confesó y se liberó de muchas cosas. O sea, yo noté el cambio en nuestra familia, con mis hijas. O sea, fue prácticamente un revolcón de restauración. Y conmigo especial, Dios se ha engrandecido para la gloria de él, un ministerio que yo no entiendo. O sea, el Señor me dice que hay discernimiento. Los sacerdotes dicen discernimiento, pero ayudo a un sacerdote. Entonces, sirvo en la iglesia de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y sirvo en la parte de, vengo de allá, de los ayunos, de sanación y liberación. Esa gracia, el Señor, se ha engrandecido para la gloria de Dios. No sé, no entiendo muchas cosas y como le digo yo al Padre, no las quiero saber, pero sé que son de Dios. Entonces, me siento tranquila, con paz, con mucha fortaleza, como se lo digo yo a él, lléname, restáurame y límpiame por dentro y por fuera toda mi generación. Entonces, y ponla al servicio tuyo, que eres tú, quien son tus manos, quien están dirigiendo este ministerio. Entonces, para la gloria y la honra de Dios, estoy en constante sanidad interior, la constancia de la confesión, cada ocho días prácticamente es como algo que me llama a la confesión, a sanarme, liberarme. Y bueno, y en mi trabajo se siente que, yo siento que mi carácter, mi genio, mi temperamento, no sé, eso se ha mejorado. Entonces, le pido a Dios que siga en ese proyecto de amor hacia él y que nunca, nunca deje de alabarlo, siempre esté de rodillas ante él. Y no me cansaré de darle las gracias a tanto a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y al Padre Claudio Bedut y a todos sus seguidores, todas las personas que están dentro de este grupo. Y me siento la mujer más feliz, paz, tranquila. Antes vivía agobiada, me sentía triste por el desamor de mi esposo, porque había acusado por un adulterio y todo ese cuento. Entonces, ya no, ya yo todo eso lo perdoné y hace poquito, ahora cuando estaba comenzando el ayuno, me encontré a una muchacha que ella, ella, podemos decirlo así, es la mujer de un señor, que entonces, ella, yo le estaba dando las indicaciones de que, y le di sentir a ella, mira, yo pasé por un momento de esos de adulterio, yo te invito a que restaures tu vida, has pasado más de 50 años con un hombre que no es tuyo, entonces yo te invito a que restaures tu vida, todavía estás a tiempo, y yo vi en ella a la muchacha que era la mujer que tenía a mi esposo, y yo dije, estoy dándole el perdón a ella, y ella me dice, ¿me puedes abrazar? Y yo le dije, sí, yo te abrazo, y yo dije, te perdono, o sea, como si esa mujer fuera la muchacha que tenía a mi esposo. Entonces, algo bien bonito, y me pasó en la iglesia de las Clarisas, que es un monasterio, y ella llegó ahí buscando un libro del ayuno, y yo le dije, yo te puedo dar información acerca del ayuno, pero tú no puedes comulgar porque tú estás con un hombre que no es tuyo, entonces tú tienes que restaurar tu vida y hacer un pare, pero parece mentira, o sea, Dios me puso a que a través de ella yo perdonara en profundidad a la mujer que me había faltado, ¿no? Entonces, ahora es que comprendo ese episodio, o sea, Dios te va mostrando, te va poniendo los detallitos que te faltan para santificarte más, para mejor, porque yo le pido a él, santifícame, santifícame, santifica a mi familia, santifícame, me voy a, ya, sí, he tenido dificultades económicas y todo lo demás, pero yo digo, lo más importante es la santificación. Entonces, esa es la invitación que yo les doy a todos ustedes, para que vivan el ayuno como si fuera el último y que den todo, de todo, tienen de todo. No es eso. Gracias. 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 Gracias.